El estado de Guerrero no se cansa de triunfar Ahí han nacido personas que tenemos que admirar Con el Hurtado Domínguez Un amigo a todo dar Él fue nacido en la sierra pero no estuvo de grande Le faltaron muchas cosas y el cariño de sus padres Él se creó con sus abuelos Hasta ser un hombre grande El año 79 fue el que lo miró nacer Desde que lo bautizaron lleva el nombre de Joel Diosito lo ha cobijado Y el tiempo cambió para él Y un saludo para Domingo Morales y la señora Teresa Bautista Como a la edad de 15 años Él ya pensaba lo grande Aprovechó su talento Y se convirtió en cantante De los hermanos Hurtado Y siempre salió adelante Hoy radica en Dallas, Texas Y no se agüita de nada Junto con Jorge Morales Junto con Jorge Morales Tomándose unas heladas Aún le queda un gran futuro Aún le queda un gran futuro Te encuentras trabajando En los Estados Unidos Y ahí te mandan un saludo Te muerde los cocodrilos Te muerde los cocodrilos Y Yesenia Que radica en Dallas, Texas De parte de Epifanio Núñez Que se la estén pasando bonito A ver maestro Por ahí tenemos temas Padre Pés para Santiago Aguirre Y toda la familia Aguirre Un saludo de parte de Chope Palatías Ahí güey Para Rubén Con la canción Un puño de tierra O cruz de olvido Ese está enamorado O tristemente dejado Allá para el amigo Manuel El Chirre Es el amigo Gavino Que nos citan de Ciudad Tamirano A toda la gente Del Coyol Que próximamente haremos El día 23 Por ahí con todos ustedes Con corazón gitano También será presente Nos vamos inmediatamente Con el tema Que nos están citando Mares del Lujo Por aquí nos mandaron las cervecitas Dice casi a rastras No, se llama Mares del Lujo Y estamos pendientes Dicas a Lucita de la Buena Que nosotros estamos Para complacerlo Saludando para la familia Cruz Rentería De parte de Patricia Cruz De parte también de Demetria Cruz Y Dionisio Aguirre A ver maestro Suelta, le dice Mares del Lujo El Chirre El Chirre El Chirre El Chirre El Chirre El Chirre